¡Cranque! Si quieres alivianarte Venga yo con Andorra Vamos a bailar ¡Cranque! 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 Si te sientes medio triste Y si quieres alegrarte En el cancho con los novios Vamos a bailar ¡Cranque! Si te sientes medio caedón Si quieres alivianarte En el cancho con los novios Vamos a bailar ¡Cranque! 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 Tranqué,ע 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 tranqué ¡Tranqué! No le daik jean, dale tranqué tú ¡Gracias! 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 Las novias, las otra la lecrán Por allá, por allá, por allá La trada lecrán ¡Cranque! Mano a la cintura, las otra la lecrán Mano a la cintura, las otra la lecrán Por aquí, por aquí, por aquí Las novias, la entrada de granque, las novias, por allá, por allá, por allá, el granque, la entrada de granque. Granque! Por aquí, por aquí, por aquí Por allá, por allá Por aquí, por aquí Por allá, por allá Manda una cintura Las novias Otra dale cranque Manda una cintura La otra dale cranque 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 Cranque